Música Continuamos tranquilos, estamos en vivo a través de Luna TV Canal 53 Y Fuego TV Canal 40, el canal del pueblo y todas nuestras redes sociales Recuerde entrar a nuestro canal de YouTube Luna TV 53 Luna TV 53 y a nuestro Instagram Luna TV Oficial Siempre contenido novedoso, actualizado, lo más interesante está ahí Usted lo encuentra suscribiéndose, le da la campanita en YouTube Para que reciba las notificaciones inmediatamente José, esto está quebrado José, si el país está quebrado Esto está quebrado Un país quebrado Miren que me excusen los televidentes 100 millones de dólares más de financiamiento para República Dominicana Primero 600 en China 400 más al BID Ahora 100 millones Y antes de eso 250 millones de dólares más Aquí parece que todo lo que estamos haciendo Sí, el financiamiento del presupuesto del 2019 también El más alto en 10 años, míralo ahí Y esa es la economía abollante y creciente Un 7% creció Por eso Víctor Gómez Casanova quiere que vuelva a Danilo Claro Que no se cambie el capitán porque el barco va bien Y por qué 100 millones de dólares para educación Si se supone que le estamos dando el 4% del PIB ¿En qué lo están invirtiendo? Que para el 2019, tú sabes cuánto van a ser Unos 150 mil millones de pesos Pero váyase más lejos Casi un cuarto hermano mío del presupuesto Sí, un cuarto del presupuesto Casi un cuarto del presupuesto general de la nación Sólo para educación Váyase más lejos Entonces tenemos a educación con 100 millones de dólares más Y los muchachos comiendo tallos al medio día Y repollo guisado con arroz blanco en la secuela Y ahora no le van a dar nada Porque supuestamente el Estado tiene una deuda del carajo Porque tampoco le están pagando los suplidores Entonces, ¿cómo es que queremos llevar este país? Yo creo que quiero que me diga alguien Esto está quebrado O el dinero que estamos utilizando Que estamos cobrando a través de los impuestos En la República Dominicana Lo estamos pagando en nómina En botellas Ah, eso mismo Botellas Botellas ¿Por qué? ¿Cómo usted me va a decir a mí? Botellas y publicidad Botellas y publicidad Y tanto dinero Y el dinero que se está recaudando Pero me dijeron ahora Que el impuesto de los combustibles No se podía bajar ni quitar Porque de ahí era que estaba saliendo el dinero de educación Entonces, ¿quién diablo se está llevando los cuartos de educación? Ah, a Navarro que diga ¿Y el hospital? ¿Cuál de ellos? Los hospitales Que tienen siete años Ah, pero también se está sacando el dinero de ahí De la gasolina también para eso No, y el presidente dijo que había que poner más banca de juego Para sacarle más cuartos No, pero vuelve y vuelve Danilo Tranquilos ¿Qué vuelve? Vuelve ¿Qué vuelve? Pero eso es lo que dicen los programas de radio de la edición 24 Si a nosotros los hombres de este país Y nos van a poner falda Arete y panty Porque vuelva Danilo Medina Que venga y coge Que nos dé una pela Que nos lleven al monumento de Santiago Nos quiten la ropa No, que nos agarren Nos quiten la ropa Llamen a los bomberos Para que nos mojen A todos los hombres de este cibajo Y nos pongan ahí En fila Y venga Danilo Y sustruya entera de la reelección Y nos den una pela Con una vara ahí Paque, 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 paque Mojaito Eso es lo que hace falta No, ya, eso es lo único Pero tú también Víctor Gómez Casanova Dice que el capitán del barco No se cambia Porque el barco está enfilado No sabe para dónde diablo Para dónde carajo Par de friscaderos Nos llevan hermano Nadie sabe para dónde que ve el barco Pero va para allá Es para adelante Le estoy diciendo Dónde que está el dinero de este país A dónde que lo están metiendo Préstamos y préstamos Más sin embargo Un presupuesto que sale Y todos los impuestos que uno paga Los de la placa Los de aduana El impuesto a la gasolina ¿Y qué? ¿A dónde? Hay que pagar el doble sueldo Que todavía hay muchas empresas Que no le han dado para eso ¿Qué crees que es otra placa? 3 mil le toca a usted Porque usted tiene Una nave moderna 3 mil y pico de pesos Pero para qué 3 mil pesos ¿Dónde va eso? Lo cuarto que más me duelen a mí Es ese de la placa Pero ¿Para dónde ve ese dinero? Hermano 3 mil pesos En placa Y cuando usted te sale a la calle Tiene problemas En las calles Hoyos Con los hoyos Combustibles caros Pagando impuestos también ahí Repuestos caros Sí ¿Verdad que sí? Más del 50 se ganan Todos los repeticos Lubricantes caros Todo caro Todo caro Y aparte de eso Un bendito amén No Y eso que tú no estás calculando La policía Mire Si usted y yo No podemos calcular ¿Por cuánto nos sale un día En las calles de este país? No sale a la calle No trancamos Nos metemos en un cepo Como los locos Trancados Y nos amarramos así No yo no voy a salir de aquí De esta casa Es verdad Porque a usted le sale más caro Transitar en las calles de este país Que irse a sentar Para comer a un restaurante lujoso Eso es verdad ¿Usted sabe por qué? Cuánto piden Y joden Amén Policía Todo lo que usted gasta Si se le jodió la goma en el camino Es lo que usted paga En impuestos de combustible En todo el mantenimiento de su vehículo No usted se siente en su casa Y se mete en un cepo Bien lo decía la Biblia Quien que no moriría Quedaría loco Estamos en ese camino Y vamos para allá Estamos en ese camino Y no es que nosotros queremos ir Es que nos llevan Nos están empujando Es a la fuerza El barrio Villas Agrícolas Comienza a tomar su normalidad A recuperar la normalidad ¿Y eso es en serio? Si en serio Es verdad Ya comenzaron a reparar las viviendas Hay gente de salud pública Visitando las casas Lo que me molesta Esa imagen Eso es el Ministerio de Obras Públicas Eso es lo que me Ahí es que joden la vaina Dos empresarios que se están matando Para no pagar El dinero del seguro Y eso es una poliplas Que está ahí Pensando en la imagen De sus compañías No joda Verdad que sí Tratando de evadir La responsabilidad De cada uno de ellos En este siniestro Cierra en este país Y ahí está Gonzalo Castillo Reparando casas Con mis malditos impuestos Y haciendo operativos médicos Ahí también Con los impuestos de nosotros Sí, con los impuestos del pueblo Mientras los empresarios Están cuidando la imagen De su compañía Pagando millones de pesos Para ver lo menos Que pueden dar A publicitarias Y a especialistas Como Estela León Para defender Para manejo de crisis ¿Verdad? Con este complejo Que tenemos A resolverle el problema A ellos Esas son dos empresas Privadas Con dinero Esas son dos empresas Privadas Que tienen que pagar Contratar maquinaria pesada Contratar ingenieros Salvañibles Y reparar esas casas Que ese costo Sobrecaiga Sobre esas empresas Valga la repetición ¿Me entiende? Hay que decirle Eso grita ante la presencia Del señor Hay que decirle Al presidente de la república Póngame la imagen Nueva vez por favor Para que el pueblo vea Lo que están haciendo Con sus impuestos Obras públicas Reparando casas Mire Esas son obras públicas En la capital Atención Gonzalo Castillo Ese dinero Que se está invirtiendo Ahí lo están esperando En Uberal Del Iseo y Almedio Que tienen más de 15 años Haciendo huelgas Huelgas y huelgas Por callecitas Por una callecita De menos de 3 kilómetros De asfalto Pasa lo mismo En algunas comunidades De Cienfuegos Que todavía Todavía Hermano mío Están a la espera De que vayan Por lo menos ¿Verdad que sí? A hacer un hoyo Meter un par de tuberías Para que las aguas negras No sigan esparciéndose Por las calles Navegando Por las calles De Cienfuegos ¿Todavía están esperando allá? Aquí hay algún encargado De obras públicas En Santiago No No, no tengo Aquí no hay dependencia Sí, sí Hay un local Aquí en Santiago Donde tú sacas La licencia Donde cobran Por sacar Oh, hay que Ahí es que Ah, eso es para Usted llevar dinero Para cobrar impuestos Pero eso no funciona Funciona poco O sea, obras públicas En sí no funcionan Funciona ese departamento De licencias y cosas Y cobros ahí Sí, sí, sí Oh, ya, ya Señor presidente Hágale un favor A este país Cierre esta vaina Que se termine de joder esto Porque ya así No podemos seguir Reparándole casas Y ellos matándose Matándose entre ellos Para no pagar dos o tres pesos Y el que se la reparen Y el que se la reparen Para que quedemos claro A esas personas que la necesitan No es el problema No, no, no Es que sea con los cuatro de nosotros Exacto Con el dinero del erario ¿Verdad que sí? Que debe ser utilizado Para otra cosa Porque ese fue un suceso privado Ahora sí Entre dos empresas Ahora sí Poli Pla pertenece al gobierno Está pegado Manuel Díez Cabral Oh, con el gobierno amigo Es miembro de un consejo De competitividad Que lo nombró Danilo Por decreto Para que tú lo sepas O sea, que que es amigo de Danilo Puede patear el país Por no decir yo Que puede poner una vaina Aquí al lado Puede despecar ahí Encima del Ahí sin problema Encima del que le dé la gana El que es amigo de Danilo El presidente de este país El que se quiere releír Así mismo es Pueden hacer lo que le da la gana Yo voy a ir preparándome Para la pela Que nos van a dar aquí En el monumento Usted va a ir preparado Sí, sí, sí Yo me voy a ir preparando Porque es falda Que nos van a poner Arete La busita Se acabaron los hombres Financiamiento del presupuesto Del 19 Es el más alto En 10 años Usted sabe que en todos Los presupuestos De este país Hay un déficit Hay que salir a buscar Dinero prestado Cuánto prestado Y cuándo Y óigame El presupuesto Del 2019 Ay Dios mío El financiamiento Va a ser el más alto En la última década Y así quiere Víctor Gómez Casanova Ese Óyeme Porque no encuentro La palabra para decirle Ahora Por los cocos que tiene Hay que tener los timbales De este tamaño Porque te agarras Y pararse a decir Como han dicho Los economistas del gobierno Un 7% ha crecido La economía De la República Y el financiamiento Para el presupuesto El más alto En una década Eso se ve bonito El presupuesto Lindísimo a ver Hay que tener los cocos Así para hablar La mentira Que esta gente Le hablan a uno En los medios Y así sale gente En algunos medios En algunos programas A pontificar Del bienestar Coño Pero que bienestar Si la mitad de la gente Se quiere ir de este país Pero te estoy diciendo Que los otros días Cuando yo vi una entrevista Que le hicieron a Danilo Yo tenía una culpa Me dio hasta casi depresión Fue Cuando Yagna Cuando Yagna lo entrevistó Se me dio un vino con él Y yo vi que el presidente Y dije Tío Yo estoy equivocado A mi la conciencia Me remordió la conciencia Yo dije Yo que lo he criticado tanto Yo dije Yo voy a salir Por este gobierno tan malo Yo voy a dejar de hablar En los medios de comunicación Porque yo he criticado A un hombre sano Un hombre puro Limpio Presidente de la república Y que va a hablar en marzo Porque el tiempo No le dio para hablar Ahí en esa entrevista Que él va a hablar en marzo Y quiere más Que el país Debe estar en vilo Esperando lo que Danilo San Danilo Va a decir en marzo El país lo que está esperando Que el día que no va Para que se vaya de ahí Para estar tranquilo Sí Para nosotros saber Que nosotros vamos a resolver Esta vaina Pero Danilo Por Dios Y yo no sé si Danilo Son los funcionarios Que son tan malos Tan mentirosos Bueno Hablando de Danilo Hablando de partidos políticos El partido verde Dicen que llevará Al hijo de Quirido Como candidato a senador Por Elías No pero cualquiera Quita este micrófono Y se va Pero está relajando Pero va a presentar Como candidato presidencial A Karim A Karim Abud Nava O Nava Mirenlo ahí Karim Con Quirino Quirino Ernesto Paulino Castillo Y no me vengan a hablar De que él cumplió Condena Condena en Estados Unidos Nada de esa vaina Nada de esa vaina Un vulgar delincuente Quirino A mí Quíteme eso de ahí Cuánta gente dañó Cuánta gente dañó Cuánto daño Se hizo aquí y allá Y como Como El sistema judicial De la República Dominicana Fue utilizado Para lavar el dinero Del narcotráfico De Quirino Porque luego De que hicieron Unas negociaciones Quirino se fue A Estados Unidos Cumplió unos cuantos años Regresó a la República Dominicana Como un próspero Empresario del transporte Así es Tiene una línea De guagua de lujo Desde Elías Piña Hasta la capital Creo que se llama Comendador Comendador La línea de guaguas El sistema judicial Sirvió en esta oportunidad Para lavar el dinero Fruto de la sangre Fruto del narcotráfico Fruto de tantas muertes Y vidas perdidas En la República Dominicana Y el sistema judicial Premió A Quirino Ernesto Paulino Castillo Con devolverle Parte de sus bienes Ya lavados Porque pasó por el sistema Financiero Y él está haciendo negocios Con dinero Producto de qué Del narcotráfico Producto del narcotráfico Saludos buenas Y dijo el procurador Que estaba esa vez Cuando Quirino Ese era ¿Quién era ese? ¿Quién era limpio? ¿Qué podía hacer? Hasta el presidente Era para él Podía postular ¿Tú sabes quién fue Que dijo eso? Domínguez Brito Domínguez Brito Dijo que Quirino Podía hacer Consumir a lo que le diera La gana Ya tú sabes Epa mamá Gracias Y es para adelante Hágale un favor Presidente Si arresto Aparte del hijo De Quirino Van a presentar A Karim Como candidato Estaban tratando De convencer A Cristian Casablanca También Para que fuera diputado Del partido Enrique Crespo Que es dominicano El venezolano El de los dueños El de los dueños Del cienso También Cuánta baja El día Cuántas páginas Este país se odio Ay Dios mío ¡Voy sean felices! Gracias